Minuto de silencio. Las puertas de la Asamblea para condenar el atentado yihadista perpetrado este sábado por la noche en Londres. Condena y solidaridad de los grupos políticos con las víctimas y el Reino Unido. Buenas noches. Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, una materia en la que, a pesar de los avances, requiere de un esfuerzo constante por parte de las administraciones en conseguir la concienciación colectiva. Así lo cree el consejero del área, Emilio Carreira, para quien esta tarea, para el cuidado de nuestro medio ambiente, debería inculcarse desde la edad más temprana. Yo creo que el medio ambiente debería ser, o la concienciación medioambiental debería ser una asignatura obligatoria en todos los colegios, para que desde las edades tempranas, no digo algo de lo que sea, sino una asignatura obligatoria, para que desde las edades tempranas se fuera asimilando esa conciencia. La Sala Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz, en Ceuta, no admite a trámite la recusación planteada por la representación del exgerente de Ascensa, Antonio López, contra la jueza Raquel Lucini Nieves, que actuaba por sustitución en el juzgado de primera instancia a instrucción número 3 de Ceuta, por abstención del titular en las diligencias previas. Contra esta resolución no hay recurso alguno. Un día más, el caos ha sido el denominador común de la frontera y de sus aledaños. Largas colas, embotellamientos, servicios públicos bloqueados, horas de espera y un atasco sin fin, en el que se han visto afectadas todas aquellas personas que necesariamente debían transitar por la Nacional 352. La indignación era patente entre los padres de los escolares del Colegio Príncipe Felipe. El intenso calor desde primeras horas de la mañana, con temperaturas por encima de los 30 grados a lo largo del día, marcó la celebración el pasado sábado de la vigésima edición de los Juegos Deportivos del Estrecho, con sede en los barrios. 90 deportistas y 24 delegados formaron la expedición Ceutí, que acudió a esta cita participativa y no competitiva. Son los titulares del día, pero hay otras muchas noticias que ya les contamos en el tiempo para la información de la televisión pública. La ciudad autónoma ha guardado un minuto de silencio a las puertas del ayuntamiento como muestra de condena del atentado terrorista perpetrado en Londres y como gesto de solidaridad y afecto hacia los familiares y amigos de las víctimas y hacia el gobierno de Reino Unido y de su capital. Solidaridad en la clase política ceutí con el pueblo inglés que de nuevo ha vuelto a sufrir el golpe del terrorismo. La fachada de la Asamblea ha sido el escenario en que han guardado un minuto de silencio en repulsa por esta actuación. Hemos creído conveniente unir nuestra voz a la voz de millones de musulmanes que condenamos el terrorismo. Hemos visto como ayer nuevamente la barbarie, el horror azotado Londres. Y hemos creído conveniente en este mes sagrado de Ramadán transmitir el verdadero mensaje dirigido a la humanidad, un mensaje de amor, de paz, de fraternidad y de solidaridad que condena toda la violencia y que condena el horror. Es fundamental que en todos los rincones del mundo nos pronunciemos siempre sin ningún tipo de fisura, haciendo de esta lucha contra el terror una lucha que nos unifique a todos independientemente de cualquier tipo de ideología para demostrar y para enseñar en cualquier parte del mundo por pequeño que creamos que es nuestro pueblo que siempre vamos a estar en contra del terror y que siempre la paz va a terminar triunfando. Expresar nuestro dolor por las víctimas, nuestras condolencias a las familias y de nuevo por desgracia tenemos otro ataque a la democracia y convivencia de la que afortunadamente disfrutamos en Europa. También el PSOE y el Partido Popular han mostrado su repulsa a este acto terrorista y su solidaridad con las víctimas. Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, que hoy se celebra el titular del área, Emilio Carreira ha hecho balance de lo desarrollado en esta materia, destacando especialmente las mejoras conseguidas en el tratamiento y suministro de agua, tanto para su consumo como para su uso en la limpieza. El consejero de Medio Ambiente recuerda que Ceuta dispone de agua las 24 horas del día y de infraestructuras como la desaladora que aseguran el suministro de agua a la ciudadanía, destacando los medios con los que cuenta la ciudad en este ámbito. El que aquí dejaran a Ceuta de venir barcos, en algún caso escorao, para traer el agua que nos cortaban a las dos y media a todos, y el que no tenía un pequeño depósito, pues no tenía agua, eso ha ocurrido también hace poco. Hoy tenemos una planta desaladora que además ha sido ampliada con otro módulo para que tengamos autonomía hídrica, llueva o no llueva aquí ni un solo día al año. Tenemos una red de riego terciario, o sea, ya no estamos usando agua corriente para regar nuestras plantas, nuestros jardines, ni tampoco para limpiar nuestras calles. Estamos utilizando un agua que se llama el terciario, que se produce en la EDAR, en la estación depuradora de aguas residuales, y que nos permite no solamente tratar el agua antes de echarla al mal, sino devolver parte de ese agua para usos como puedan ser la limpieza de nuestras calles. Y resalta el buen servicio de limpieza con el que cuenta Ceuta, que mantiene la ciudad saneada y presentable. Por su parte, la diputada de Mdicé ha emplazado al consejero de Medio Ambiente a hacer más de lo que hace en esta materia. Hoy, día 5 de junio, con motivo de ese día, debería preocuparse mucho más de lo que lo hace y desde luego la concienciación es importante, es fundamental entre toda la ciudadanía, pero para ello hay que fomentarla por parte de las administraciones. Con lo cual, evidentemente, nosotros apoyamos todas las acciones medioambientales que se realicen en nuestra ciudad, pero creemos que es necesaria una implicación mayor del área de Medio Ambiente. El agua es un bien limitado e indispensable para la vida. A CEMSA es la encargada de gestionar el agua en Ceuta y, entre sus objetivos, concienciar a la ciudadanía de la importancia de hacer un buen uso del agua y evitar su pérdida. El agua es un bien preciado e indispensable para la vida. En Ceuta, la encargada de gestionar el agua es la empresa municipal A CEMSA, que en los últimos años ha vivido un importante proceso de modernización, principalmente mediante la implantación de nuevas tecnologías que redundan en una mejor calidad del agua en nuestra ciudad y de los servicios que la rodean. Uno de los ejemplos, la reducción en la pérdida de agua de la red de distribución. De unas pérdidas que superaban el 70%, pues ahora mismo seguimos teniendo un porcentaje elevado. Todas las redes, por muy buena que sea, no solamente por la pérdida en sí, sino por el fraude, por otras circunstancias, por averías imprevistas, se producen pérdidas. Pero, desde luego, la mayor parte de la inversión y un trabajo importante que están haciendo los técnicos de A CEMSA, lo que dentro de la empresa se conoce como la sectorización, pues lo que pretende es que ese porcentaje de pérdidas que tenemos se reduzca. A CEMSA se muestra comprometida con el medioambiente. Prueba de ello son las charlas que trasladan a la ciudadanía, especialmente a los escolares, para concienciar de la importancia de hacer un buen uso del agua. Se hacen campañas en colegios, últimamente en el tema del reciclado de aceites, porque influye directamente, sobre todo en el tratamiento de la depuración del agua. Es concienciar a la gente. Al fin y al cabo, A CEMSA es una empresa que pertenece al organigrama de la Consejería del Medio Ambiente y tenemos que aportar de alguna forma nuestro grano de arena. En el Día Mundial del Medio Ambiente hemos querido conocer la Estación de Secado Térmico de Fangos, una infraestructura que ha logrado reducir el peso de los fangos y, por tanto, el coste de su transporte a la península. Estas instalaciones están destinadas a mejorar la eficiencia de la depuradora. Se trata de la planta de secado térmico cuyo objetivo es cerrar el ciclo del tratamiento de las aguas residuales y reducir el peso de los lodos con un mejor secado gracias a una inversión de 4,1 millones de euros. Y es que uno de los problemas más importantes generado tras la construcción de la Estación Depuradora de Ceuta era la evacuación de los fangos producidos. Los fangos salían con la humedad de un 20 o un 23% directos hacia vertedero en la península. Con lo cual ahora lo que se ha producido es una reducción en el peso y volumen de fangos enviados hacia la península. En volumen se reduce en peso un 75% y en volumen se reduce del orden de un 50% de peso de camiones enviados hacia el vertedero de la península. Las características de la ciudad y que no dispone de vertederos con capacidad suficiente para absorber la producción de fangos hacen necesario que estos deban ser embarcados y transportados a la península. El elevado coste del transporte marítimo del fango, así como la complejidad de su manejo, que por su contenido en agua del 75 u 80% requiere contenedores estancos para su transporte, justifican la necesidad de una instalación de secado térmico que reduzca la humedad y el volumen de fangos. El fango que llega a nuestra planta tiene un 23% de sequedad y es este que veis en la bandeja. Una vez que ha pasado a lo largo de todo el proceso de secado y hemos eliminado todo el exceso de humedad, tiene este otro aspecto, un 90% de sequedad. La diferencia entre entrada y salida de fango. Esto es a lo que nos dedicamos en este proceso, eliminación de agua del fango de entrada y de salida. Continuamos hablando de medio ambiente. Cuando la vida de un vehículo llega a su fin es responsabilidad de su propietario darlo de baja en la Dirección General de Tráfico y llevarlo a una planta de descontaminación que cumpla con los requisitos que exige la normativa europea de medio ambiente. En nuestra ciudad son dos las que se dedican a esto, Ordóñez y Reciclaje El Estrecho. En las plantas de descontaminación de vehículos de nuestra ciudad le facilitan los trámites desde el primer paso, que es darlo de baja a través de una aplicación telemática de la Dirección General de Tráfico. El proceso de descontaminación comienza en el taller, donde se vacía el automóvil de todos los residuos tóxicos que contiene. Aquí tenemos clasificado cada líquido, por ejemplo este líquido de freno, todo líquido de freno va a este bidón, el líquido hidráulico de la Dirección, la valvulina de la caja cambio y lo que es el aceite motor. Todo esto va al gestor final que se hace cargo, EcoSeuta. Cuando el vehículo ya está vacío se cataloga como vehículo fuera de uso, VFU, y de él se aprovechan todos los componentes y materiales que se puedan reciclar. Estas empresas se encargan de elaborar un informe para medio ambiente de cada vehículo que es descontaminado. Tenemos que notificar estadísticas, un memorándum a principios de año, que ha llevado toda cantidad de peso, todo lo que hay, lo que se ha originado y ha entrado y hemos hecho en el desguace, en el CAT, el CAT, Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos. Esto es un CAT. Todo lo que hemos hecho en el CAT debe estar informatizado, informar al medio ambiente. Finalmente el vehículo es prensado y enviado a un gestor autorizado en la península. La Consejería de Medio Ambiente ya ha activado el dispositivo destinado a la vigilancia contra incendios forestales, compuesto por nueve miembros de la Brigada Forestal de Ovimasa y que estará operativa de lunes a domingo en turnos de mañana y tarde. El dispositivo para la vigilancia contra incendios forestales está compuesto por nueve miembros de la Brigada Forestal de Ovimasa, coordinada por un técnico y reforzada por el Guarda Forestal. Siempre en contacto con los bomberos, siempre en contacto con el 112 y con el Guarda Forestal, con el agente medioambiental y en el momento que se ve una columna de humo inmediatamente se avisa a bomberos y se le da la localización exacta para que acudan lo antes posible. Este dispositivo que se ha puesto en marcha el 1 de junio estará operativo de lunes a domingo en turnos de mañana y tarde hasta el 2 de noviembre. Hasta ese entonces no se puede hacer ni fuego, ni barbacoa, ni ningún sistema de inducción que pueda ocasionar un incendio en el monte. Los medios materiales con los que cuenta se han visto mejorados con la adquisición de dos nuevas furgonetas, pick-ups y un camión Cuba, la renovación de los elementos de comunicación y la compra de una astilladora móvil. Durante los meses de enero a mayo y de noviembre a diciembre, Ovimasa lleva a cabo trabajos forestales para prevenir este tipo de incendios, eliminando el arbolado muerto con el desbroce de los márgenes de carretera o el mantenimiento de los cortafuegos, trabajos que continúan durante el periodo del dispositivo. Ahora mismo hay un grupo que está vigilando, está por los montes, vamos, estará por la zona de la tortuga, zona mirador o controlando la zona, siempre en las zonas más altas y después hay un grupo que está de trabajo y otro grupo obviamente libre para poder sustituir a los que están de vigilancia y a los que están de trabajo. El pasado 24 de abril se celebró una reunión para incrementar la coordinación entre administraciones en la que estuvieron presentes, además de la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad, miembros de la Comandancia General de Ceuta, Policía Local, Parque Móvil, Bomberos, Arce Protección Civil y Ovimasa. En este Día Mundial del Medio Ambiente, alumnado del Colegio Vicente Aleixandre ha hecho una visita al campo de Aranguren, donde los miembros de la Brigada Forestal de Ovimasa les han enseñado el trabajo que allí realizan y la importancia de mantener una actitud cívica en nuestros bosques. 168 alumnos de I, II y III ciclo de primaria del Colegio Vicente Aleixandre han visitado este lunes el campo de Aranguren con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, una actividad destinada a dar a conocer el trabajo que la Brigada Forestal de Ovimasa realiza en nuestros montes durante todo el año y a concienciar a los más pequeños sobre la importancia de que cuidar el medio ambiente es cuidar la vida. En este año que el lema es acércate a la naturaleza, hemos pensado que lo mejor era unir esta celebración a una campaña contra incendios forestales y gracias al apoyo que hemos recibido del Vicente Aleixandre, pues consiguiendo. Los alumnos se han dividido en dos grupos, uno que ha visto in situ cómo trabaja la Brigada Forestal de cara al dispositivo contra incendios y otro que se ha dedicado a transplantar y hacer un anuncio para la campaña contra incendios forestales. A partir de aquí se va a iniciar una campaña que espero que salgan todos los medios para conseguir y proteger nuestros montes. Concienciar a los más pequeños es la mejor manera de que los mayores aprendan, ya que ellos son quienes enseñan a sus propios padres. Todos los años venimos al campo para ir a ver lo que hacen, cómo cortan los árboles y después de hacer eso cogemos la basura, uno de la clase que dejaron un minuto hoy, y cogen la basura y van pasando por el grupo y van tirando basura. Esta tarde Obimasa ha entregado los premios de la sexta edición del concurso Ceuta sin mi coche, en el que han participado 242 escolares de 10 centros educativos de nuestra ciudad. El Salón del Trono ha acogido la entrega de premios del concurso de dibujo Ceuta sin mi coche, certamen que Obimasa organiza desde hace seis años con motivo del Día Mundial sin coche. La lectura de un cuento titulado La Calle de Flor, actividad en la que participan alumnos del tercer curso de primaria y que da pie a la organización de este certamen, para concienciarles acerca de la contaminación atmosférica y el ruido, en el que han participado 242 escolares de 10 centros educativos de la ciudad. Las ganadoras han sido con el tercer premio Silvia Blanco Juliá del Colegio La Inmaculada, segundo premio Jafida Salmún Lacrionech del Colegio García Lorca y primer premio Fatima Azaharac del Colegio Ramón y Cajal. En la entrega de premios han estado presentes tanto el presidente de la ciudad como el consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad, quienes han recordado a las ganadoras y sus familiares la importancia del medio ambiente en la calidad de vida del ser humano. El tema de este año, por el Día Mundial del Medio Ambiente, es conectar a las personas con la naturaleza, que nos anima a salir al aire libre y adentrarnos en los espacios naturales para apreciar su belleza y su valor e impulsar el llamamiento a la protección de la tierra. La sala sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta no admite a trámite la recusación planteada por la representación del exgerente de Ascensa, Antonio López, contra la jueza Raquel Lucini Nieves, que actuaba por sustitución en el juzgado de primera instancia, instrucción número 3 de Ceuta, por abstención del titular en las diligencias previas. Contra esta resolución no hay recurso alguno. El auto de la sección sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta, que ha instruido el magistrado Fernando Tesón Martín, se fundamenta no sólo porque el escrito de recusación va sin la firma del propio recusante, por lo que no es suficiente el poder especialísimo que se acompaña, sino porque la solicitud se ha presentado fuera de plazo. Estima Fernando Tesón, en su auto, que las causas alegadas eran perfectamente conocidas por las partes recusante y adheriente, partiendo del hecho de que la propia promotora del incidente, la jueza Lucini, reconoce en su escrito y confirma en su propio informe que era pública la relación de hecho asimilable al vínculo matrimonial que la misma venía manteniendo con el inspector jefe encargado de parte de la investigación de las diligencias previas del caso en Vicesa. Además, la jueza ha tenido acceso a las actuaciones y a la oportunidad de analizar su contenido, pudiendo comprobar el recusante la existencia de la firma de la magistrada recusada en el auto de inhibición del juzgado de instrucción número 2, que es el otro presupuesto fáctico de la pretensión, dice textualmente el auto de Fernando Tesón en su único razonamiento jurídico. De ahí la inadmisión a trámite de la recusación planteada en nombre y representación de Antonio Javier López Fernández contra la magistrada Raquel Lucini Nieves. Un día más, el caos ha sido el denominador común de la frontera y de sus aledaños. Largas colas, embotellamientos, servicios públicos atrapados, horas de espera y un atasco sin fin en el que se han visto afectadas todas aquellas personas que necesariamente debían transitar por la nacional 352. Si la semana pasada comenzaron las concentraciones en el centro de salud del Tarajal, hoy han sido los padres del colegio Príncipe Felipe los que se han unido para hacer patente su indignación por una situación límite que se repite cada día. Yo tengo que andar un kilómetro para con el ambulatorio. Yo tengo que ir al centro y no hay autocares, no hay autobuses. Eso no puede ser, nosotros no tenemos derecho de vivir. Pero también nosotros... Pero la mañana vamos al aparcamiento de parrugía, entonces no nos dejan. Los niños salen del colegio, no hay policía. En medio de la carretera para meter a los niños en el colegio. Y ahora hasta aquí la policía, cuando se vaya la policía, otra vez tres, cuatro carriles. Que nos dejan nosotros los carriles para ir al centro y para venir. El que está grave en una ambulancia, el que viene al ambulatorio, se muere en el camino. Es que estamos bloqueados, estamos bloqueados. Llevo 50 años en Ceuta, 50 años en Ceuta y esto no lo he visto en la vida. Jamás. El secretario general del PSOE ha mantenido contactos con el presidente de la Asociación de Vecinos de Príncipe Alfonso y el responsable de la asociación El Ángulo Calle Norte para conocer su opinión tras la solución que el gobierno pretende dar al continuo caos circulatorio en el Tarajal, reconduciendo a los vehículos patera por las inmediaciones de dicha barriada. Según el PSOE, estos se muestran en contra de que se desvíen a los vehículos patera por la circunvalación del Puente del Quemadero. Por su parte, Caballas ha apuntado que la solución al caos del Tarajal no puede ser crear otro caos en la barriada del Príncipe, por lo que vuelve a apostar por la apertura de un segundo paso en Benzú. Y desde MDIC reconocen el esfuerzo que está haciendo el gobierno local para solventar el caos fronterizo y de sus aledaños. Fátima Ahmed cree que, aunque tarde, el Ejecutivo está escuchando a los implicados en este ámbito para tratar de encontrar una salida. Lo que siempre hemos rechazado totalmente era la inacción y la pasividad del desgobierno. Con lo cual, que ahora, bastante tiempo después de haberlo denunciado, parece ser que estén comenzando a estudiar posibles soluciones y a tener en cuenta las que se les hace llegar por parte de los empresarios y empresarias del Tarajal, por parte de asociaciones de vecinos afectadas, nos parece que ya de por sí es un pequeño, pero es un paso. Operarios del Parque Marítimo quitaron ayer un panal de abejas situado en estas instalaciones y que sembró el desconcierto entre los usuarios. Horas antes, otro panal fue desalojado del Parque Marítimo. Dos panales de abejas han debido ser sacados del Parque Marítimo del Mediterráneo en las últimas horas. El último, ayer domingo, obligando incluso a desalojar momentáneamente un área del parque. Los operarios han quitado ya un panal en el primer lago y otro junto al castillo, en el Lago Grande. Al parecer, hoy los usuarios del parque ya han podido disfrutar de las instalaciones de César Manrique sin la molestia por ahora de ningún enjambre más. Un parque marítimo que, como saben, cuenta ya al frente con Rafael Montero Ábalos, que hasta ahora ocupaba la gerencia de servicios turísticos y que sustituirá a Luis Márquez Salinas. Esta mañana se ha reunido el Consejo de Administración de esta sociedad municipal bajo la presidencia de la consejera de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo, Kisi Chandiramani, aprobando dicho nombramiento. El programa de envejecimiento activo de la Consejería de Sanidad, Servicios Sociales, Menores e Igualdad iniciará mañana la actividad Días de Parque, cuyo objetivo es potenciar la participación de este sector tan importante en la sociedad en actividades lúdicas, aprovechando de los recursos que la ciudad tiene, como es el propio Parque del Mediterráneo, en donde pasarán un día de convivencia. La actividad está dirigida a todos los mayores de 65 años y se ha contado para ello con todos los centros de la ciudad, como Fundación Gallardo, Centro del Mayor, Centro de Día y con los participantes de los talleres de asuntos sociales. Las invitaciones se pueden retirar en la propia consejería en horario de 9 a 13 horas. Los días son 6 y 8, 14 y 16, 20 y 22 y 27 y 29 de junio. El Instituto Almina clausuró los actos de su 50 aniversario con varios reconocimientos a entidades y personas que han colaborado en el desarrollo del centro y de sus objetivos, como sus profesores, entre ellos Juan Manuel Molina, que da nombre al nuevo salón de actos de la Almina. El Instituto Almina celebró su 50 cumpleaños volviendo a sus orígenes, cuando se trataba de la Escuela de Maestría Industrial. Sus profesores fueron homenajeados como lo merecen. Juan Hernández Lafuente, Enrique López Hernández, José Gómez Galeano y Juan Manuel Molina Lara, que da nombre al nuevo salón de actos del centro. Gracias a todos mis compañeros, como no, a los que formaron filas conmigo, que están ahí, Juan Hernández, Enrique López, Pepe Gómez, que estos formaron, se llevaron el comienzo de este instituto. No me queda más que decir gracias a todos. También fueron reconocidos la Ciudad Autónoma de Ceuta, Delegación del Gobierno y la Dirección Provincial de Educación, así como la Casa de la Juventud, el Conservatorio Profesional de Música, la Policía Nacional y Cruz Roja. Entre los medios de comunicación se reconoció la labor desarrollada por esta casa, Radio Televisión Ceuta. Así se cierran los actos de clausura de la Almina 50, un instituto de educación secundaria que evoluciona, se moderniza y forma cada vez a más alumnos con opciones de integrarse al mercado laboral. Comenzó su etapa de modernización para convertirse en lo que actualmente es el Instituto Almina, un lugar donde conviven más de 1.500 alumnos, un claustro de más de 100 profesores y profesoras y contando con una amplia oferta educativa, tanto en materia de educación secundaria obligatoria, como bachillerato, como de formación profesional. El acto estuvo amenizado por la banda del Conservatorio Profesional de Música y los asistentes pudieron degustar las creaciones gastronómicas del concurso de cocina japoamericana, cuyos ganadores fueron Alejandro Ponce y Antonio González. El pregón de San Antonio, a cargo del superior general de los hermanos de la Cruz Blanca, Luis Miguel Martel, dio el pistoletazo de salida a los cultos en honor al santo. El pregón de exaltación, después de celebrarse la ecualistía a cargo del padre espiritual de la cofradía de San Antonio, llevó a destacar la vida del santo paduano e instó a los asistentes a llevar la luz de Dios a todos los ámbitos de la vida, siguiendo el ejemplo de este santo tan venerado en Ceuta. San Antonio nació en 1195 y murió en 1231, un tiempo de vida, 36 años apenas, para nosotros tan breve, le fue suficiente a este hombre para dejar en la iglesia de su tiempo y para la posteridad una fama, una huella, un legado espiritual y doctrinal que perduda hasta nuestros días. El hermano mayor de la cofradía, Carlos Orozco, estuvo acompañado por las autoridades locales junto a buen número de futíes. Después, el pregonero rendía honores al santo, a quien dijo encomendarse una vez que le fue comunicado el encargo de este pregón. Cuando fui invitado por el hermano mayor a pronunciar este pregón de San Antonio, sentí el grande temor de no llenar sus expectativas, dadas mis grandes limitaciones culturales, artísticas y oratorias. Pero al mismo tiempo, me sentí obligado a aceptar por el inmenso cariño que guardo a esta ciudad y a sus habitantes, y particularmente a ustedes, cofrades de San Antonio. El pregonero hizo una oda poética dedicada al santo, haciendo un recorrido por su vida desde su nacimiento hasta su ingreso en la orden franciscana a la que él también pertenece. Hacía devolver lo que había sido robado con la usura o la violencia. Se llevó un clima tal que, hipotecadas las casas y los terrenos, se les ponía precio ante el santo. La labor evangelizadora del santo hasta su muerte también fue destacada por el pregonero. La Asociación Intercultura Ceuta ha celebrado una conferencia en el Salón de Actos del Instituto Siete Colinas dentro del ciclo promovido con motivo del mes sagrado del Ramadán. Bajo el título Buscas la felicidad, aférrate al Corán. La estudiante de Ciencias del Corán, Hayar el Nitit, impartió una conferencia en el Instituto Siete Colinas dentro del ciclo de conferencias con motivo del mes sagrado del Ramadán bajo la organización de la Asociación Intercultura Ceuta. Un cofre que contiene secretos y tesoros y la llave a cualquier problema. Ese cofre que contiene ese lápiz que a veces necesitamos para dibujar una sonrisa a nosotros mismos o a los que la necesitan. Y ese cofre es el Corán, es la palabra de Allah. Muchas veces si alguien nos pregunta qué es el Corán, alguien podría decirme de los que estáis y de los que estáis aquí, qué es el Corán, a palabra de Allah, pero qué más. Pues yo soy Hajar Hinichi, pero tengo más acerca de mí, hay más información. Pues en el Corán hay secretos tan grandes y tan valiosos que realmente deberíamos conocer todos. Porque la llave a todo está en el Corán. El intenso calor desde primeras horas de la mañana con temperaturas por encima de los 30 grados a lo largo del día marcó la celebración el pasado sábado de la vigésima edición de los Juegos Deportivos del Estrecho con sede en los barrios. 90 deportistas y 24 delegados formaron la Expedición Ceutí que acudió a esta cita participativa y no competitiva. Los ceutíes participaron en las disciplinas de atletismo, baloncesto, balonmano, fútbol 7, gimnasia rítmica, natación y pádel, además de las modalidades de deporte adaptado de atletismo, fútbol, sala y natación. Tras darse un buen madrugón para coger el ferry de las 6 de la mañana del sábado, los ceutíes participaron en la ceremonia de inauguración que tuvo lugar a las 9 en el Estadio San Rafael, ya con mucho calor desde esa temprana hora. Más de mil deportistas de los barrios Ceuta, Algeciras, La Línea, Gibraltar, San Roque y Tarifa se dieron cita en una nueva edición de los Juegos Deportivos del Estrecho, el evento que nació en 1998 con el objetivo de favorecer la comunicación y el contacto entre los jóvenes de las dos orillas mediante el deporte. Con todos los deportistas sobre el césped y con la entrada al estadio de la mascota Randy, un corzo morisco vestido de atleta, arrancaban los Juegos 2017. Luego tomaban la palabra la concejal de deportes de los barrios y el alcalde de la villa, Jorge Romero, quien daba por inaugurados los Juegos desde un palco de autoridades en el que estaba la mayoría de la corporación de los barrios, además de concejales y técnicos de todos los municipios participantes, entre ellos el consejero de Deporte de Ceuta, Fernando Ramos, y la gerente del Instituto Ceutí de Deportes, Carolina Hurtado de Mendoza. La ceremonia continuó con el izado de la bandera de los Juegos portada por un grupo de jóvenes deportistas y a continuación la destacada nadadora barreña Sandra Mateos portó la antorcha de los Juegos y encendió el fuego del pebetero. Acabada la ceremonia comenzaron los encuentros deportivos que se celebraron en horario de mañana y tarde en distintas sedes. A las 7, de nuevo en el San Rafael, se celebraba el acto de clausura de los Juegos tomando el testigo tarifa para la organización del evento en 2018. La expedición ceutí regresó a la ciudad en el ferry de las 10 menos cuarto. Ceuta va a representar al deporte con todo lo que conlleva el deporte. No es un modo de vida saludable únicamente, sino que es un mecanismo para hacer a las personas más. Mañana martes, tras este informativo, les ofreceremos un amplio resumen de los Juegos del Estrecho en un programa especial con las mejores imágenes y los testimonios de los representantes ceutíes recogidos por los enviados especiales de nuestra televisión a este evento deportivo. Y casi 535 van a ser los participantes en la segunda carrera nocturna por los Montes de Ceuta, organizada por el Club Deportivo San Urbano de la Policía Local y la Fundación Gallardo, y que va a tener lugar el sábado, a partir de las 21 a 30 horas, sobre un recorrido de 20 kilómetros por García Aldave. La organización donará lo que recaude en la prueba a la Fundación Gallardo y a la Asociación Española del Síndrome de Williams. Éxito de participación en la segunda edición de la carrera nocturna por los Montes de Ceuta, que se va a celebrar el sábado que viene. 535 corredores se han inscrito en esta prueba que volverá a tener un carácter benéfico. Igual que el año pasado, nosotros, la Fundación Gallardo, somos los beneficiarios y a su vez también síndrome de Williams, que es una enfermedad rara, que también desde San Urbano quieren colaborar con ello. Pero pese a la elevada participación, los organizadores han lamentado que la ciudad autónoma, a través del ICD, no haya cumplido con su compromiso de colaboración con la prueba, lo que les ha llevado a optar por prescindir de su ayuda y buscar patrocinadores privados. Es una prueba con la suficiente entidad en el calendario local como para echar en falta el apoyo institucional. Y con ese modelo o ese presupuesto, digamos, de 11.000 euros, pues pasa 2.000. Pasa 2.000. Se aprueba 2.000, no sabemos por qué, se incrementan otras federaciones, se reparte el presupuesto de otra forma. Entonces, valoramos, nos reunimos, sopesamos, nos interesa, digamos, esperar, digamos, que dentro de 6 meses la ciudad te dé, o tiramos hacia adelante como hicimos el año pasado. Tomamos la decisión de seguir de forma autónoma. Intentemos que una de las misiones que tiene el ICD en la ciudad es fomentar el deporte local. Y nosotros apoyamos más que 0 menos 10, porque si nos invitan a hacer un presupuesto, a hacer una serie de gastos, porque esto no se hace en dos días, y de repente te bajan el presupuesto de 11 a 2, pues tenéis que entender que así no se fomenta el deporte. La carrera tendrá el mismo recorrido que el año pasado, sobre una distancia de 20 kilómetros por la zona de García Aldave, con salida y meta en la explanada del tiro de pichón. Un placer de nuevo, que un año más se asocie nuestro nombre a la policía local de Ceuta y al deporte, y en este caso, para nosotros es un placer participar, porque lo encuadramos dentro de lo que son los hábitos saludables y de un envejecimiento activo. La Unión Deportiva Carmelita se impuso ayer al Sporting Benamejí por 7 a 3, en el último partido de la fase previa del Campeonato de España Infantil de Clubes, que se ha disputado en Ceuta del viernes al domingo. Los rojillos saltaron a la pista sabiendo que ya no tenían opciones de quedar primeros, tras el previsible triunfo de Lefutsal Molina ante el Rusadir, pero jugaron un encuentro completo ante el campeón andaluz. El representante murciano fue el que se clasificó. Los otros campeones ceutíes tampoco lograron clasificarse para la fase final, ni el Puerto Benjamín en el Ejido, ni el Ceutí Alevín en Móstoles, ni el Bahía de Ceuta Cadete en Melilla. Los partidos del Carmelita se los ofreceremos en la pública a lo largo de esta semana. Ayer se llevó a cabo la fiesta fin de temporada de la Federación de Baloncesto de Ceuta en las categorías inferiores, con partidos en Pre-Baby, Baby, Pequebasket y Pre-Mini. Los niños y niñas de estas cuatro categorías jugaron partidos en las seis pistas habilitadas en el Campo Amor y en el Mare Nostrum, además de poder disfrutar de una zona lúdica con castillo hinchable y animación. A la una y media se celebraba el acto de clausura con la entrega de medallas y regalos a todos los participantes federados durante la temporada. Y la palista Ceutí del club Los Delfines, Isa Contreras, finalizó en la quinta posición como integrante del K4 español en la final de 500 metros de la tercera Copa del Mundo celebrada este fin de semana en Belgrado, Serbia. La embarcación formada por la Ceutí, la asturiana Sara Uzande, la balear Alicia Heredia y la vasca Begoña Lazcano cerró el campeonato con este notable resultado que le hace ser optimista de cara al Campeonato del Mundo de este verano. Tiempo ya de conocer las previsiones meteorológicas para los próximos días. Mañana martes será una jornada soleada de cielo despejado. Temperaturas altas, 26 grados de máxima y 20 de mínima. Viento flojo de poniente. Cielo poco nuboso para el miércoles. Bajan ligeramente las temperaturas, 24 grados de máxima y 19 de mínima. Se registrará un índice de radiación ultravioleta muy alto. Precaución con las exposiciones solares. Cambia el viento a levante que soplará con fuerza moderada. La farmacia de guardia es nieto en Calle Real 39. Y el 320, el número premiado en el sorteo de hoy de la Cruz Roja. Este no ha sido un sábado cualquiera para los aficionados al fútbol y concretamente a los madridistas. Su equipo, como todo el mundo sabe, se ha proclamado campeón de Europa por segunda vez consecutiva, lo que le convierte en el único equipo del mundo que lo ha conseguido en el formato Champions League. Así, el equipo de Zidane corona una temporada de éxitos con el doblete tan solo dos semanas después de ganar la Liga. No cabe duda de que el Madrid sigue escribiendo la historia del fútbol con una plantilla que en la actualidad no tiene parangón. El Real Madrid, otra vez campeón de Europa. Y por segunda vez consecutiva. El equipo blanco consigue así dos de dos y además el doblete con la Liga. Un póker de títulos al que hay que añadir la Champions de hace tan solo cuatro años. El triunfo de este sábado contra la Juve se obtuvo además con una segunda parte de excelencia futbolística en la que el Real Madrid desplegó todo su potencial técnico y físico. El equipo de Zidane resolvió la final endosándole cuatro goles a la Juventus, un equipo al que en toda la competición solo le habían marcado tres. El Real Madrid derribó la muralla milanesa hasta el sábado inexpugnable, con un partido que ni siquiera tuvo jugadas polémicas que pudieran alimentar cualquier interés en desvirtuar cuando menos el inapelable triunfo blanco. En Ceuta, como en tantas partes del mundo, los aficionados madridistas salieron a la calle a festejar la gesta. Una noche larga que vuelve a escribir con letras de oro la historia del Real Madrid, que es tanto como decir la del mejor club de la historia del fútbol. Y este sábado tuvo lugar en la Plaza Nelson Mandela el festival de bandas locales. Con este festival les dejamos, les emplazamos a mañana en una nueva cita, con las noticias de Ceuta, aquí en la Televisión Pública. Gracias por su atención. Buenas noches. Nosotros tenemos una asociación cultural, se llama Be Free, llevamos más de 20 años organizando eventos, pero siempre los eventos han sido eventos más privados, o sea, en locales cerrados donde había que pagar una entrada, puede ser la sala, puede ser el alfiteatro de allí de la Marina, pero queríamos, la idea de esta es hacer un festival diurno, gratuito, en pleno centro de la ciudad, donde gente que está ajena y que por desconocimiento no conoce prácticamente a ninguno de los grupos que hay aquí, a menos que sea del gremio de la música, y lo que queríamos era, pues, una conectividad entre generaciones, donde hubiera gente joven, los más pequeños tienen una zona lúdica de cuatro horas, con cuatro monitores para globoflecia, pintura de cara y todo, música con músicos muy jóvenes, gente que lleva muchos años, y gente como Culto al Silencio, que es una banda legendaria de Ceuta que llevaba más de casi 30 años sin tocar y se han reunido para tocar aquí. Para nosotros ha sido un gran honor que ellos hayan querido participar en el evento. Entonces, esa es la idea primordial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!